¡Cocineros! Cocineros te llevo en el corazón Un asado, ravioles o un budín Una pizza, ensaladas o un chupín Empanadas, un guiso o un lechón En la mesa siempre vas a estar vos Crecimos aprendiendo tus recetas Recorriendo la Argentina más secreta Sabores compartidos, desde un suave hasta la pura Mirándote, escuchándote, porque es nuestra cultura Cocineros, siete años junto a ti Cocinando, uniste a mi país Con aromas de toda la región Cocineros te llevo en el corazón 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 Cocineros te llevo en el corazón